Bueno, todo el mundo está de fiesta y con ánimo de casarse una vez más Las Vegas. Toda la gente hoy me dicen que la gente se está casando por allá. Tenemos a Jessica Maldonado más adelante, pero bueno, aquí está Rodner para analizar lo que más nos gusta a nosotras las mujeres. Claro que sí. Que es los vestidos de novia. Bueno, y por cierto, te digo a ti Mirka o a cualquiera de nuestras televidentes, si usted está pensando en casarse y quiere lucir como Jennifer López, hoy hemos hecho un análisis perfecto para que sepa qué es lo que le gusta a ella cuando va a caminar al altar. A mí me encantan todos sus looks. Claro, bueno, y además que ha sido muy interesante porque ella a lo largo de todas sus bodas hay un hilo conductor de que te das cuenta de que ella hay ciertas cosas que les gustan cuando es para casarse. Vamos a empezar a hacer algo, vamos a analizar, digamos, el vestido con el que ella mostró y le dejó saber al mundo que se iba a casar, que ese video lo graba, es su peluquero Chris Appleton. Ese vestido es un vestido de utilería que de hecho se supone que este vestido lo usó en la película Jersey Girl que interpretó con Ben Affleck en el 2004. Las escenas las grabó con ese vestido de novia, pero el director de la película cortó esas imágenes, esas escenas y nunca salió en la película con ese vestido y ella lo guardó desde el 2004 y por eso es que creo que para ella es tan importante y tan significativo haberse puesto este vestido cuando iba rumbo al altar. Y sabes que Rodney, este vestido es como de niña buena, de princesa, de bautizo casi. Luce jovencita. De primera comunión. Sí, no, pero luce linda. No, luce preciosa. Luce preciosa y que ella todavía pueda vestir ese vestido de la película también dice mucho sobre ella. Claro, después de bueno, de casi 20 años, entrar en esas figuras de verdad que es memorable. Ahora, vamos a hacer algo, vamos a analizar el vestido que ella utilizó cuando hizo su primera boda con Ohani, no, a que ustedes recordarán fue aquí en Miami Beach, que fue, de hecho, se casaron en febrero de 1997, se separaron en el 98 y estuvieron casados solamente por 11 meses. Este vestido que es de cuerpo de sirena, básicamente con estampado y tenía lo que se llaman los spaghetti straps en el escote, que son estas cinticas que vienen aquí por el hombro y te hace un corte bastante alto, pero el encaje es lo que a Jennifer López le fascina cuando se va a casar y se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque luego en su segunda boda, que fue con Chris, George, como tú recordarás, Mirka, que era el bailarín. Esa boda fue, aquí tengo la fecha, fue en febrero de 1997, ellos, perdón, fue en septiembre del 2001, se separan en junio del 2002, pasan casados nueve meses, pero para mí este fue su vestido más estelar de boda, que fue el que le hizo Valentino. Como ven, un vestido muy romántico, completamente de encaje. Además, una cosa que a mí me encanta es que lleven los hombros y los brazos cubiertos con un encaje, porque siento que es más de novia cuando vas a casarte frente a un altar, su cabello recogido y ese vestido era elegantísimo. Y sabes qué, Roden, a mí me encanta que ese Valentino es de cuando Valentino estaba vivo. Correcto. Muy diferente al Valentino de hoy día, que aunque es muy lindo, pero este es Valentino de Valentino. Exacto, no, Pierpaolo Picholi ha hecho un trabajo extraordinario, pero desde luego, o sea, Valentino es una joya. Y además tiene un corte más de princesa, es muy romántico y muy femenino. Como ven, dos encajes. Están tomando nota mujeres que se van a casar. Encajes, encajes. Exacto. Vámonos al tercer vestido que fue la boda de Marc Anthony. Aquí están las fechas. Ella se casa con Marc Anthony en junio del 2004 y se separan en julio del 2011. Pasan siete años casados, tienen dos hijos hermosos y esa boda, ellas sí la salvaguardaron al máximo. Que de hecho, estas imágenes paparazzi son las únicas que hay del momento donde se están casando. Y como pueden ver, el vestido, aunque no se aprecie, me van a decir que estoy loco. Es encaje, es encaje, lo veo. Es encaje, es encaje. Me puedo quitar el apellido de que es encaje. Y por supuesto, ella tiene esta tendencia de usar vestidos que son relativamente ceñidos al cuerpo para mostrar su figura, que es envidiable. Y por supuesto que lo hizo muy bien. Seguro que sí. Ahora, vamos al vestido de su última boda, que es un vestido muy bello, un vestido de Suajir Murad. Suajir Murad es un diseñador libanés. Ella ha trabajado antes con él en distintas películas que se han vestido. Los libaneses tienen un gusto impecable. Hacen todo por lo alto, déjame decirte. Hacen todo. Y todo extra. Y todo extra. Pero yo les tengo aquí las imágenes, porque este vestido es de la colección de Suajir Murad, de la primavera del 2023. O sea, que ni siquiera todavía está a la venta. Mira, están viendo el vestido. Ese es el vestido que ella usó para casarse. Ay, está precioso. Es completamente de encaje, con escote de corazón, las mangas cubiertas. Pero es un vestido que, a pesar de ser bastante revelador, es elegante para una novia. Y, por supuesto, Jennifer López llevó este velo que la cubría y la hacía verse como es ella. Ella es una diva del mundo del espectáculo. Tiene un cuerpo extraordinario. Es un vestido elegantísimo, porque además ese encaje es un encaje muy costoso. Los vestidos de Suajir Murad empiezan desde 8 mil dólares y pueden llegar a costar, dependiendo el trabajo que lleven, hasta un millón de dólares. Y sabes qué, que es muy romántico. Yo creo que eso también habla mucho de la relación y de quién es Jennifer López, que sabemos que este es su cuarto matrimonio. Pero ella sigue creyendo en el amor. Completamente. Ella cree en eso. Esta es una historia de amor muy linda, porque comenzó hace 20 años. Recordemos que ellos no se casaron, ellos se casaron luego una vez más, tuvieron sus hijos. Y ahora, pues, estar de nuevo juntos es algo como de cenicienta. Es de cenicienta. Además, me encanta algo porque muchas mujeres, sobre todo, que se casan en segundas nupcias, dicen, ay no. O terceras o cuartas. O terceras o cuartas. Dicen, no me quiero casar de vestido largo porque creo que es inapropiado, que es ridículo. A mí me parece que es bello y que cualquier mujer quiere realizar su sueño. Y qué manera más linda que hacerlo es vestida de novia. Así que, enhorabuena para Jailo. Sí, seguro que sí. Gracias, Rodney. A ti, a ti, Miriam. Por revivir esos momentos tan lindos de Jennifer López.